Hey que tal chicos, yo soy Pertifo y ando con... Hola New Baby Vamos a resonar a la recopilación de comerciales de KDeportiva, vamos a ver Que no te enamores, que yo ya no estoy jugando, estamos generando de así Que ahora me toca estar soltera, gochila Yo Luz, tu mujer quiere hablar contigo Hombre, la de Dios de los Muertos ¿Quién tiene la mola 6? ¿Carlos? ¿Tú la tienes? ¿Tú? Ah, yo la tengo Juego, juego Por los que no estaban muertos, andaban de parranda Decapelado, por ti Por los que no estaban muertos, andaban de parranda Pero está bueno esa comercial, eh Jorge Valeria, ¿no me reconoces? Ah Tú dijiste que cuando fuéramos grandes nos íbamos a casar Y pues ya somos grandes Pero eso fue cuando éramos chicos, ¿eh? Digo, no hay que irme eso Bueno, si te vas a echar para atrás no importa Yo quería estar contigo Muchachos Tienes caso Es los que no se rajan Técate Por ti Evita la excesión ¡Qué guía! Vea, va, va Qué guapa ¿Cómo que, pues qué celebramos o qué? ¿Cómo que qué celebramos? No, contéstame ¿Qué celebramos? No sé A ver, ¿qué día es hoy, papá? Oh, yo, yo 10 de abril ¿Y qué celebramos el 10 de abril? ¿10 de abril? ¿Qué celebramos? La pelota por la izquierda Hugo se desmarca Viene el centro Hugo se levanta ¡Golazo! ¡Golazo! El gol de Hugo Sánchez contra Logroñez Claro Hay que celebrarlo Por los que sí festejan las fechas importantes Te gana Con ti ¿Y tenés eso? Mira lo que me encontré El anuario ¿Te acuerdas de Ale? Ale no Aquí está Claudia también Tampoco no La que se sentaba junto a ti en el salón ¿Me vas a decir que tampoco te acuerdas de las gemelas? ¿De esta o no? Por los caballeros que no tienen amor Te capen por ti ¿De las gemelas? ¿De esta o no? De estas gemelas, ¿eh? Muchachos Hola ¿Podrían encuerarse un momentito, por favor? No, no, no Te lo juro que no es necesario Fíjate bien Me estoy fijando ¿Ves alguna vieja aquí? No Entonces me voy a quedar otro rato ¿Ok? Ahí está Por los que cuando dicen que están con sus amigos Están con sus amigos Te capen ¿Qué lees? Como así, esa funcionará ¡No, que no regresaba! Por los que quieren seguir con sus amigos Tecatelán, por ti Está buena, está buena Está buena Qué buena fiesta Sí, estuvo muy buena ¿Verdad? Uh-huh ¿Y qué tal si nos regresamos? Si tú me dices Vamos a regresarnos Yo me regreso Tego, porque si tú me dices Regresemonos Regresemonos ¿Qué? ¿No? ¿Yo? ¿Te acuerdas ese día que estábamos Nos regresamos Y nos fuimos Y empezaste así Ay, no, sí, estuvo muy chévere No, no, no Nos hubiésemos quedado Y yo, sí Sí, sí, fue por ti No, pero nos... Sí, sí, sí No, si quieres nos regresamos ¿Nos regresamos? Si tú quieres, ya estoy Señor, puede regresarse Y nos regresamos Llegamos a los 5 minutos Sí, me acuerdo Por los que quieren seguirla Tecate lae Por ti No, ya, ya No llega tanto ¿Ya? Hace una hora me dijiste Que ya nos iban los carlos Me olvidó la chamarra Ahorita regreso Pero ahora se me olvidó la camisa Los zapatos A los que no se quieren ir Tecate lae Por ti Evidentes Pero buenos reclames Sí Qué buen... Creativos Sí, qué buena gente Haber tenido trabajando Para ser tan creativo Pues qué horas son estas de llegar, Carlos Es bien tarde, ¿verdad? Si te la estabas pasando También te hubieras quedado Si te pones así Me regreso con mis amigos Ándale, regresate Lárgate Con usted, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿No te habías ido? Me regresaron Por los que se mandan solos Tecate Por ti Que se mandan solos Mi amor, hoy comemos con mi mamá ¿Qué? Que hoy no se espera mi mamá comer No escucho, mi amor Que hoy comemos en casa de mi mamá No oigo nada Ay, que hoy comemos con mi mamá No oigo Pues entonces Pues entonces Me voy a comer sola con mi mamá Ok Por los que solo oyen lo que les conviene Tecate Por ti Vas a seguir Estás peleando con un animalito Que está jugando contigo Por los que siempre están a la altura de las circunstancias Por los que nunca, jamás y bajo ninguna circunstancia Pierden el control Por los que tienen corazón de condominio Corazón de condominio Por los que nunca encuentran el destapador Por los que siempre están a la altura de las circunstancias Por los que se parecen a ellos Y por los que no se parecen Por todos y por ti Tecate Oye, pero bueno, relax Este mojito está que me irrita, la verdad Evita el exceso ¿Sí, bueno? Ajá Sí Sí, sí, acepto Dice que sí, acepto Que sí, acepto Lo declaro, marido y mujer Felicidades A los que quieren estar más tiempo con sus amigos Tecate A ti Me gusta ese final De la gente Trase épico Cantamos así Gracias mi amor Pide un deseo Bueno, piénsalo bien primero, ¿eh? Amor ¿Qué pediste? Museo Por los que saben qué pedir Tecate Por ti Qué guay Qué guay Evita el exceso No necesito saber que mi esposo está bien Pronto acabará la contingencia y podrán ver a sus maridos Solo les pedimos paciencia por 30 días más ¿Viste? ¿Qué? Bueno No, no, no Solo les pedimos paciencia por 30 días más Ese está muy bueno Ese está muy bueno Ese está muy bueno Ese está muy bueno Sí, ese está muy bueno Sí 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 Está bueno ese, ¿eh? Qué buena imaginación Desde que José se fue a Estados Unidos lo extrañamos mucho Nos encanta recibir sus cartas Hasta que nos mandó esta foto Yo no sé qué pasó Eso de tomar light beer De mí no lo aprendió Es mi culpa Lo hice tomar mucha agua desde chiquito Hijo Ya has estado haciendo bastantes sacrificios Mejor tómate una Tecate light Esa sí sabe a cerveza Tecate light Por los que quieren más Te mando a saludar tu tía Conchita Hola, mi amor Náufragos, ¿cómo no? Y además los tres compadres ¿Qué comieron? ¿Pelícano? Si tú ni pollo comes, Guildebardo Creo que ya nos cacharon Por los que son de carrera larga Te ca... Deja la náufraga Te perdí Te la... Por ti El Pericles La rodilla El caballo El que les puso los apodos Por los que llaman a las cosas por su nombre Por todos los hombres Tecate Por ti Montaña Qué bueno, sí, buena Imaginación buena Ricardo Sí Papá ¿Qué pasó, hijo? ¿Pero dónde estuviste todos estos años? Voy a correr Por los que son de carrera larga Tecate light Por ti Me vale Evita el exceso No estén derrubando los frutos Cártelo A los que tienen fila para rato Tecate light Por ti Es que mi amor O sea, yo como mujer del mismo Más por la jaca cae Mi mamá ya sabe Porque yo de chiquita El perfume del mismo No voy a hacer un pastel Digo, sí, va y viene No como remolino Pero para mí que es fake ¿Tú cómo ves? ¿Bien? ¿Cómo bien? Si no se puede hablar contigo Es como estar hablando con la pared Por los hombres que no entienden a las mujeres Tecate Por... Ahí todos se sintieron identificados No se han dado cuenta de nada Perfecto Te debo una Adiós Por los que quieren estar más tiempo con sus amigos Qué buena Esa está buena Tecate light Por ti No es por nada Pero en verdad han tenido un boom ahora Gente Porque los comerciales están bravos Por los que saben que la esposa se va a poner igual a la suegra Y no se rajan Por los que no se conforman con cualquier cervecita Tecate Con carácter Buena ¿Cómo fue la animación? ¿Qué tal, Luisa? La pico de gallo está de lujo, ¿eh? Ah, qué para las nenas Para salsas La de chile de árbol de mi jefa Picosa Picoso La buena es la salsa de tu tía Esa La borracha Esa es la que más te gusta Ah, no, ya Ah, qué bonito Hablando de chiles y bien sentaditos ¿Por qué no mejor se toman una tecate? ¿Qué es? Nadie le gana una tecate Tecate, sabor con carácter Debe ser rica la tecate, ¿no? Ya nos la vendieron, ya Ya dieron ganas de tomar una tecate ¿Me mandan una tecate? Del exceso Ahora son azules, creo Bernardo González ¿Se puede saber en dónde está? Son las 4 de la mañana ¿Aquí? ¿Aquí dónde? ¿Aquí en la fiesta? ¿O aquí con tus amigotes? ¿Aquí? En la cama Contigo Ah, pues ya duérmete Porque es tardísimo A los que se hicieron fama La costumbre Y se echaron a dormir Tecate Estuvo buena esa Buena Estuvo buena Oye, qué buenos comerciales de tecate De verdad O sea, fuera de todo Me parece que Estuvieron Como que muy ingeniosos Me reí mucho Te lo juro Me reí muy, muy bueno Si todo el mundo se me reara por eso Con esos tipos de comerciales El marketing sería diferente De este día Muy bueno Muy, muy bueno